Música Si, me acuerdo que quería entrar en un clan pero no sabía cual y vi una imagen de todos ustedes que subía casados Y así fue como entró el clan Música Ok, ya es como un año Música Música Hola Música 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 ¿Alón? ¿Alones? Es Alon ¿Sí? ¿Se es Joconet? Ah Sí, Alon ¿Cómo ve las anteriores? Ah, se le lee a Tinsaki Un shot de atrás y a la sala No se le lee ¿Algo sí? ¿No se entendía nada? Ah No se cree Oh, mi se mami No se puede cambiar de live, ¿no? Digo, de lead No, no sé Bueno, a ver si te dejan poner un chat Eh, lead Rayita ¿Sabes cuál rayita? Sí, pero a veces no te deja Sí ¡Bien! ¡Bien!